Últimos instantes ya, tres vueltas, línea de salida ya para la categoría de principiantes masculinos, ahí está el campeón de Cantabria, Raúl López, va a sonar ya la llamada de los jueces, vamos adelante, salida para la categoría de principiantes masculinos, le vemos como Raúl López ha tomado unos metros de ventaja, ahí está el corredor, que es ahora mismo el segundo, la primera posición para el corredor, y ese vencedor de cabezón salida a principiantes.